Caldas es uno de los departamentos más biodiversos de Colombia y gracias a un convenio entre la Gobernación y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, se hará una promoción a nivel mundial. Los organizadores de esta iniciativa, entre ellos Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, Cotelco, Caldas y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, tienen como objetivo promocionar a Caldas como un destino turístico y natural de alto valor ante el mundo. Caldas es uno de los departamentos más biodiversos de Colombia, caracterizado por su geografía y variados microclimas. Cuenta con experiencias culturales, festividades e innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. La joya de la corona de este convenio es la Ruta de la Riería, una ruta que utilizaron los antioqueños para conquistar el territorio del eje cafetero. La Ruta de la Riería atraviesa el departamento y lo componen los municipios de Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira y Manizales. A lo largo de esta ruta se puede vivir toda la oferta turística del departamento. Entre los 42 sitios de interés que se pueden conocer de estos municipios se destacan La Cascada de la Concha, el Mirador del Alto del Roble, la Piedra del Cacique Pipintá, los Chorros de la Moravia, el Ecoparque Faro del Norte, el Pueblito Viejo, la Fonda de la Riería, el Río Chamberí y el Bosque de Palma de Cera del Valle de Samaria, entre otros.